Así es, Paula, muchas gracias. La verdad es que este tema de la educación es supremamente importante y FENASCOL celebra que la comunidad sorda de Santa Marta haya hecho este plantón y esté buscando sus derechos. Tratamos de hablar con la Secretaría de Educación, pero no nos fue posible durante esta semana, pero pues sabemos que la comunidad sorda del departamento de Magdalena, junto con su presidente Brian Márquez, que tiene la de la asociación Azormac, lo hemos invitado en la noche de hoy y también hemos invitado a Lorena Piragua, que también hace parte de este Comité Municipal de Discapacidad. Y vamos a hablar con ellos en este espacio de entrevista con el director. Queremos que nos cuenten acerca de las reuniones que han sostenido con los estamentos allí. Bienvenidos. Muy bien, entonces me gustaría que por favor se presenten. Podemos estar empezando por Brian. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación a participar aquí en Noticienciales. La verdad estoy muy contento. Efectivamente, Henry, como ustedes pudieron ver en el video previo, hicimos ese plantón porque no contábamos con los apoyos educativos, con los intérpretes, las familias y la comunidad sorda, pues estaba sumamente preocupada por esta situación. Y pues justamente el día de ayer tuvimos una reunión, algo que se logró después del plantón. Cuando tuvimos ese plantón, pues vinieron representantes de la Secretaría de Educación, hablaron con nosotros. Y si no estoy mal, sí, ayer jueves. Tuvimos esa reunión con ellos. Y de hecho, pues tuvimos, participó con nosotros Lorena Piragua, que hace parte, pues de este Comité Municipal de Discapacidad. Estuvimos con representantes de la Secretaría de Educación, de Inclusión, Lorena, mi persona como presidente de ASORMAC, representantes de los padres de familia. Y en esta mesa, pues estuvimos debatiendo esta situación. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos comentan ellos? Nosotros, pues comentamos la necesidad urgente de contar con la contratación de los intérpretes de lengua de señas. Entonces, hicimos a llegar a los estamentos toda la situación y lo que ellos nos comentaron es que ya no se va a hacer la contratación a través de operadores como fundaciones. Sin embargo, ahora no se puede hacer este tipo de contratación por la ley de garantías, esa contratación directa. Entonces, ¿qué sucede? Al tener esta ley de garantías, pues se promulga en los momentos de elecciones. Porque cuando empieza la ley de garantías, no se permite hacer la contratación estatal y pues en estos momentos está bloqueada por esta situación. Brian, pero quisiera hacerte una pregunta también. Ustedes, en esa reunión que sostuvieron y también con los representantes del Comité de Discapacidad, pues bueno, me gustaría que Lorena también se presentara. Muy buenas noches. Mi nombre es Lorena. Esta es la seña con la que me identifico y agradezco a Henry por estar en este espacio. También todos para quienes nos están bien. Yo hago parte del Comité Local de Discapacidad y no estaba solamente yo. Allí están varias personas en situación de discapacidad. ¿Qué sucedió el día de ayer? Estuvieron los padres de familia, también estudiantes del colegio. La seña del colegio es esta, del liceo. Entonces, pues allí estuvieron también los miembros de la Asociación del Magdalena. También estuvo otro grupo que estuvo representando, estuvo el director técnico del Comité de Discapacidad, que se llama Toño, algunos intérpretes prestando el servicio de interpretación. Y bueno, quisiera contarles cómo han ocurrido las cosas. Desde el comité hemos estado insistiendo a la secretaría, a la dirección, de cuándo nos pueden dar una cita para hablar el tema de la contratación, de los modelos y de los intérpretes. Ya que no fue posible, entonces desde el comité enviamos una carta a la alcaldía, directamente a la alcaldesa. Entonces, ya a la alcaldesa le estuvimos mostrando nuestras necesidades. Desde la contratación de estos profesionales de apoyo, la alcaldesa Birna dijo que sí, que claro que sí, que iba a pedir que se estuviera pendiente de esta contratación que está solicitando el comité. Y nosotros, pues pensamos que esto iba a ser así. Entonces, Verónica, la directora, también estaba esperando esta respuesta. Al ver que no había ninguna respuesta, entonces habló de poder ir y hacer alguna acción. Nosotros, cuando llegamos allí y pedimos una reunión, llevábamos los compromisos a los que se habían llegado desde el liceo, que es un lugar bicultural, obviamente bilingüe, y ellos no sabían de dónde habíamos sacado todas esas directrices. En realidad fue el INSOR quienes estuvieron dándonos las directrices, ellos se sorprendieron muchísimo. No sabían que teníamos esta herramienta. Eso fue más o menos como hasta hacia septiembre que estuvimos allí. El director del colegio también fue, un grupo de padres de familia, de estudiantes niños, de primaria, y todos estuvieron allá y estaban muy felices porque pensaron que realmente se iba a cumplir con esa promesa. Cuando ya llegamos este año y llegamos a febrero, la preocupación, porque no había la contratación ni de los modelos ni de los intérpretes, el comité siguió insistiendo, recordando el compromiso que se ha llegado el año anterior. Nos dijeron que sí, que claro que sí, que ya había la orden desde la alcaldía de estar muy pendientes. Hubo cambio varias veces de secretario de Educación, de la dirección de cobertura, entonces fue muy complicado. Y es que a mí me gustaría referirme a ese problema, ¿no? Porque acá en Colombia lo que sucede es que cuando están los entes gubernamentales, hacen las promesas, son guiados por el INSOR, el INSOR da toda la pauta, pero resulta que cuando cambian los servidores públicos de estos estamentos gubernamentales, pues vuelve e inicia este proceso de cero. Hay que buscar la manera en la que esto pueda solucionarse, porque no es una situación que esté sucediendo simplemente en Santa Marta, sino es algo que se ve en todo el país. Siempre que se tiene estos entes territoriales y que se ha hecho la incidencia, cuando cambia uno de los trabajadores, uno de los funcionarios, se tiene que volver a hacer la incidencia. Ustedes lo hicieron todo su trabajo el año pasado, se habló de ese modelo de educación bilingüe, bicultural, se dijo que lo iban a adoptar, se celebró todo, pero entonces ahora llega un nuevo funcionario y dice, ¿cómo así que contratación bilingüe, bicultural? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo así que contratación de apoyos educativos? Y se tiene que volver a la primera instancia esta clase de procesos. Entonces, la cuestión es revisar esto, ¿no? Ustedes me dicen que tuvieron el jueves pasado una reunión, no sé, ¿llegaron algún compromiso? ¿Les hablaron algo que tenía que esperarse hasta junio? Porque es que los estudiantes no pueden esperar durante seis meses a estar en las aulas con las barreras que se están presentando y no estar recibiendo la educación. Yo creo que esto daría lugar a una demanda porque los estudiantes no pueden quedarse esperando ni los padres de familia tampoco. ¿Qué se puede hacer? Brian. Sí, efectivamente. Yo soy el presidente de ASORMAC, olvidé mencionarlo en mi presentación. Soy Brian Márquez. Y efectivamente, pues, como se mencionó, la persona de Secretaría de Educación, el referente en Secretaría de Educación, estuvo cambiando en varios momentos, pero entonces, pues, esperamos que se logre nuevamente en esa reunión. ¿Qué se dijo con los padres de familia? Los padres de familia dijeron, estamos cansados de venir acá a reuniones y que no se logre nada. Creemos que vamos a hacer más bien, entonces, esta una demanda o un instrumento legal, pues, que cubra lo que está escrito allí en el 225, porque el 225 habla acerca de la educación bilingüe y cultural y es algo que vemos que no se está cumpliendo y que, pero no se está asignando el presupuesto por temas de ley de garantías. Entonces, pues, lo que se está empezando a hacer es que se pensaría en que se haga a través de licitación con los operadores, con diferentes fundaciones u otras organizaciones, pero resulta que hubo muchas quejas previas a ese tipo de contratación, porque a su vez los operadores demoraban la contratación de los apoyos educativos. Entonces, pues, se espera que se haga de otra manera, porque esto también está afectando, por ejemplo, también en las universidades donde tampoco cuentan con los apoyos, donde no se tienen a los profesionales, y, pues, afecta a los estudiantes. Veremos si eso se puede cumplir para más adelante a través de, no sé, un... Bueno, bienvenidos también a quienes se conectan desde Perú. Continuamos entonces en nuestro segundo segmento con nuestros invitados, con Brian y Lorena. Lorena es la representante de la comunidad sorda en el Comité Municipal de Discapacidad allí en Santa Marta. Lorena, quisiera aprovechar para preguntarte acerca de cuáles son las acciones que se piensan desde el Comité Municipal de Discapacidad frente a esta situación. ¿Qué piensan hacer para más adelante con la Alcaldía, con la Procuraduría General de la Nación, pues, para que esto se pueda cumplir frente al tema de la educación de sordos y no tener que esperar seis meses sin apoyos educativos? Bueno, nosotros desde el Comité de Discapacidad, obviamente desde la Alcaldía Distrital, hemos estado personas con diferentes discapacidades y, pues, allí sabemos que hay una fundación, Ángeles, que está pidiendo unos requisitos y, pues, que tiene como esa fortaleza, sobre todo con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, con el ICBF, de hacer esa participación, esa incidencia en diferentes espacios. También en cuanto a los derechos de las mujeres y los temas de salud. Se han organizado algunas actividades, no solamente algunos foros o conferencias, sino mesas de trabajo con la Secretaría de Educación para poder hacer esa incidencia, para que puedan conocer los decretos, las normas, las leyes que nos cobijan, porque a veces no las conocen. También la alcaldesa se le ha podido llegar a explicarle algunos temas y está muy agradecida por el comité. También Álex, que tiene un hijo con síndrome de Down, es una persona muy activa, siempre está apoyándonos, está diciendo que si hay alguna vulneración de un derecho, él está dispuesto para poder estar allí y ayudarnos. Anteriormente no teníamos conocimiento de ninguna de las leyes y fue la Fundación Ángeles la que nos ayudó en este tema de la legislación, tener como estos argumentos, poder tener unas metas, unas actividades para poder proponer y llevar estas acciones a cabo. Entonces, el comité ahora está muy activo. También desde ASORMAC de pronto no se le ha podido incluir allí y hace falta estos espacios, es una preocupación que hay desde el comité, desde Toño, el secretario técnico, también se le ha hecho la exigencia a la gobernación y hay una circular que es muy antigua que ya está para hacer una actualización y no se ha hecho esa actualización. Entonces, el comité realmente ha hecho muchas actividades, está muy activo, está llegando a tener muchos contactos y se ha ido adaptando. Agradecer también a la alcaldesa que ha estado muy pendiente, obviamente poder tumbar estas barreras es un poco difícil, tenemos que continuar, hay procesos que se demoran, el tema de los recursos es algo que nos afecta y nos preocupa muchísimo. También el comité ha enviado algunos oficios esperando alguna respuesta y cuando no hay esta respuesta se vuelve y se envían los oficios y se sigue insistiendo mucho, somos muy insistentes en las diferentes cabezas que hay en el distrito. A veces es muy complicado. Pero, por ejemplo, ayer cuando nos reunimos con el secretario de promoción social, estuvo muy atento a qué información le estábamos dando desde el comité y se invitó a SORMAC con un servicio de interpretación también y otras personas que estuvieron participando en la reunión. Tenemos que agradecer al servicio de interpretación que fue invitado por la asociación y el comité siempre está trabajando muy de la mano con la asociación en todos estos procesos. obviamente hace falta mucho. Ok, muchas gracias Lorena por lo que nos comentan, es una información supremamente importante. Brian, presidente de SORMAC, también tiene información muy importante que darnos. a SORMAC en este momento hace parte de la Federación Nacional de Sordos de Colombia y es uno de nuestros agentes en territorio que hace este tipo de incidencia y esperamos que no solamente esta situación que está pasando de la incidencia desde lo positivo de la comunidad sorda se dé en Santa Marta sino que se pueda replicar también la incidencia en otras ciudades del país. Brian, ¿cómo ves tú la situación y con qué podemos continuar? Sí, Henry, Lorena estaba comentando la incidencia y las acciones que se realizaron desde el comité y todo lo que se hizo también entonces con las demás entidades. Nosotros buscamos trabajar con los diferentes enlaces en las entidades no solamente el comité municipal de discapacidad sino con todos los enlaces que nos permitan hacer esta incidencia. y es que por ejemplo en la gobernación del Magdalena no tenemos un enlace actualmente y precisamente en Magdalena tenemos 29 debería existir estos 29 comités municipales pero resulta que solamente se tienen 5 debería hacerse este tipo de incidencia con la gobernación para que se logren esos comités se logren los enlaces y que se pueda articular todo este tipo de políticas y que permitan hacer una incidencia más efectiva no sabemos cuándo lo podamos lograr pero continuamos haciendo esta lucha esta insistencia pues para que se logre tener estas garantías en la educación de las personas sordas porque la situación que está sucediendo en Santa Marta no es única también la vemos en otros municipios también de el departamento y como lo comento hacen falta estos enlaces que nos permitan hacer esta incidencia en los demás municipios del departamento claramente estamos bien enlazados en Santa Marta pero faltan en los demás municipios gracias Brian entonces estamos viendo que esta situación se está presentando es en todo el departamento del Magdalena no es algo que esté sucediendo en Santa Marta y es sumamente grave requiere de atención requiere de insistir con la procuraduría con el Consejo Nacional de Discapacidad con el Instituto Nacional para Sordos y buscar una solución pertinente a esta situación muchas gracias a ambos pues por lo que nos han comentado y aquí quiero referirme especialmente a las demás personas en el territorio colombiano que quizás vean que en sus municipios en sus ciudades está sucediendo esta misma situación que por favor nos envíen sus comentarios que nos cuenten que está sucediendo al correo de noticinales para que lo puedan lo podamos visibilizar podamos articular este tipo de incidencia en todo el país que hagamos una incidencia unidos porque cuando fortalecemos esta incidencia fortalecemos el conocimiento de los instrumentos legales y de lo demás que se debe conocer pues efectivamente logramos una educación de calidad si esto no se tiene se van a vulnerar los derechos de las personas sordas el derecho a la educación así que pues quiero darle las gracias a Lorena y a Brian y continuamos entonces con nuestro segmento de noticias Camilo a la educación de la educación Gracias.